He hecho una petición que lo tenemos totalmente planteada y documentada ante los diferentes secretarios, en este caso de Zagarpa, pero también lo hemos hecho conjuntamente en Cedesol, en Recursos Naturales y en CNA. Y fue un planteamiento que lo hicimos ante el Presidente de la República. Y justo en esta venida de las autoridades federales de Zagarpa, pues vamos a esperar la respuesta a estas peticiones. ¿Qué es lo que estamos haciendo énfasis? Pues el recurso especial para el apoyo a todos los ganaderos. Es un problema grave que ahorita se tiene que vender todo el ganado lo más posible, pero además el que quede no hay alimento, entonces damos un apoyo extraordinario para el alimento al ganado que quede. Necesitamos apoyo para los agricultores, para proyectos muy específicos de empleo temporal, para poder rápidamente tener una actividad en el campo que nos permita, por diferentes programas de empleo temporal, que es arreglo de caminos, que es el que se puedan arreglar los bordos, que se puedan hacer construcciones de infraestructura hidráulica, se les pueda dar un apoyo directo, es decir, pues un sueldo que nos permita sobrellevar esta situación tan difícil. Necesitamos el apoyo de CNA para que podamos tener agua, para algunos municipios que no tienen agua ahorita ya para beber la gente, o sea, es una situación crítica. Ya ahorita tenemos el apoyo en algunos municipios de La Laguna, que ya CNA llevó un equipamiento especial para el apoyo a Durango, cosa que le agradecemos al director de CNA porque esto ya se está operando, y que se incrementen los diferentes programas de infraestructura hidroagrícola, que ahorita es el momento en que se pueden llevar a cabo para poder ayudar a la gente. Una visita que les autoriza esa garpa, pues vamos a esperar cuál es la respuesta, y una vez que tenemos la reunión podemos dar a conocer cuáles son los apoyos que nos están proponiendo. Adelantarles que hay dos apoyos que ya estamos ahorita bajando, uno, el de Cadena, que es un monto de 118 millones de pesos, y de infraestructura hidráulica que nos autorizó en forma extraordinaria el ingeniero Loeje Tamargo, 70 millones de pesos. Bueno, es un primer inicio que eso ya empezamos a operarlo, pero el programa que hemos pedido nosotros como Código Extraordinario, independientemente de estos logros que hemos obtenido ya y que están bajando, esperamos tenerlo ahora con la visita de las autoridades. Gracias.